Hola chicos como estan? Yo soy Kuna y hoy vamos a hacer unas misiones extras que tiene relación con la quest de pigmentos vetustos Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Bueno, aquí de la sección subterránea vamos a ir a la espuma... espumarina? Ajá Y antes de comenzar quiero dejar en claro dos cosas que de preferencia se hayan visto lo que es la guía que acabo de subir Tips modo de juego bajo el agua, al menos por lo que es el modo de combate mínimo Y en las curiosidades hay unas que son inútiles pero otras que si sirven como lo del pescado, entre otras cosas Entonces yo les sugeriría que lo vean primero para que ya estén completitos de información Ok, si tú eres de la 4.1 en adelante muy probablemente ya te viste el video de tips modo de juego bajo el agua Entonces no va a haber ningún problema contigo Solamente lo digo porque no voy a explicar nada cuando esté durante la guía Simplemente voy a ir al grano y ya está, no voy a explicar los poderes, nada en general Entonces pues ya quedaría Otra cosa muy importante es que ocupamos el requisito de haber terminado la quest de pigmentos vetustos No es una sopa de calabaza Lógicamente si estás suscrito a mi canal, muy probablemente te estás haciendo todo en orden Así que estábamos perfectos los dos Bueno, una vez aclarado todo, comencemos Bueno, aquí lo que haremos es agarrar el TP para conducirnos hacia todo este lado Tienes que haber avanzado la historia para tener estos portales Si no, pues te irás caminando todo hasta acá Ok, yo agarraría lo que es este TP Cavidad solitaria Y listo, como pueden observar aquí está el NPC o la melusina a GES Entonces ya solo quedaría hablar con ella Eh, que cool Bueno, me cayó bien esta tal a GES Es como una... Lo que entendí que era como arqueóloga Y está en busca de un barco El que nos echamos de acá una... En el que nos echamos una viajadita Y empezamos a alucinar bajo el agua Les digo, tiene relación con la otra cuesta Entonces tiene sentido que hablan de eso Entonces ya lo único que quedaría es agarrar el TP Y dirigirnos con la GES en la otra zona del mar Bueno, vamos a avanzar un poquito Bueno, aquí estaría Hablamos con ella Afinar la caracola Es una caracola de uso militar What? Ok, ya está dando indicaciones Largo, corta, larga Significa preparados y listos Larga, 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 larga Esta señal No lo tengo muy claro Pero la respuesta que había aparecida Así que algo servirá Corta, larga, corta, larga Corta, larga, corta, larga Uf, que largo Esta señal es la que tiene más posibilidad De recibir respuesta En cuanto a su significado Se une en el manual Quiere decir Tengo mensaje que comunicar ¿Cómo podemos saber cuál es la correcta? Las probamos de una en una Adelante, Paimon Ok Aquí empieza lo bueno Vamos a empezar por la corta Emite señales con la caracola Bueno Después de haberlo seleccionado Vamos a hablar con Agés Ya quedaría Jeje, ánimo Ánimo Oh my god Bueno Vamos a irnos por lo que es La morsa Y simplemente recuerden Bueno, al menos en esta parte Mantenerlo presionado Cuenta como las largas Y Uno normalito Sería El corto Bueno, una vez saliendo esto Vamos a activar la caracola reverberante Vamos a mantenerlo presionado Ahora Daremos uno simple Y hacemos Otro Largo ¿Lo oyeron? ¿El qué? La señal Momento, está ahí Al fondo Yo sí lo veo Sabría que podrías verlo Vamos tras él ¿Qué? ¿Vamos a seguir el barco? ¿Le han crecido velas? ¿Y le han salido ramos o algo así? Pobre Paimon Ahora Vamos a dirigirnos hacia el barco Y Desapareció Entonces solamente Tenemos que seguir las ubicaciones Donde está el barco Vamos a ir hacia este lado Y aquí estaría Bueno, no aparece Pero Ajá Ahí vamos a hablar con Ages Qué raro ¿Por qué no aparece? ¿Qué medusa más tradiciosa eres, Paimon? Pero no venimos a buscar tesoros Venimos a buscar pruebas Diría yo Pruebas de que te recibes Pruebas de que el ponciano Ha pasado por aquí Como por ejemplo Un diario de Itácora Esto del barco O herramientas de navegación Algo que esté relacionado Bueno Antes que nada Tocaría regresar el lugar Vamos a empezar aquí Con Este Barril Bueno, ya tendríamos La Primera Pista O objeto Ahora la siguiente Sección estaría acá atrás No tan atrás Aquí en medio En esta Esta caja Bueno, ya estaría Tenemos ya dos piezas Ahora vamos a Regresarnos Hacia donde está la caracola Y vendría estando aquí La última parte Si se puede repetir Vamos por la Corta Bueno Vamos a volver a tocar La La caracola Antes de Volvemos a Robarle el poder Aquí al A la morsa Ah, ok Parece que ya lo tenía Es que no me aparece El objeto Pero pues Una manera fácil de saber Si lo tenemos aún Es En la sección del botón Ahí me aparecen Las ondas todavía Ahora lo que haremos Es lo siguiente Recuerden Vamos a Activarla primero Una vez que la activamos Mantenemos presionado Una vez Damos uno Normal Y otro Presionado Y listo Aparecería Lo que es el barco Nuevamente Ya está Tocaría simplemente Perseguirlo Recuerden que Desaparece Entonces Hay que estar atentos Hacia donde se está Dirigiendo Desaparece Hay que llegar hasta A Hasta ese punto Cuando lleguemos Nos van a dar La La siguiente Indicación Bueno Ahora que salimos Tenemos que ir Hacia ese lugar Donde está Ese arbolito Yo voy a hacerle así Porque es más rápido Ya quedaría Estos restos No son del barco Que estábamos siguiendo Bueno De la mitad del barco Al menos Está hecho pedazos Paimon Vamos por la feria Bueno Aquí En el arbolito Hay una canasta Bueno Una bitácora Vamos a Agarrarla Ok Aquí simplemente Habla de una pelea Con el barco Ah Pues básicamente Lo que está diciendo aquí Paimon El monstruo Debe haber devorado A la otra mitad Elinas Bueno Ya que simplemente Matar a los A los perros Ah Oquito Pongan atención Aparecen Diálogos abajo Voy a intentar Matarlos un poco lentos Para que se acabe Todo a Todos los diálogos No Se murieron niños Y Y mujeres Que es eso tan brillante Aparece Le engañan los ojos No puedo ver Está retacado De La voltea De Najira Ahora Simplemente Vamos a Tocar este objeto Wenz Se te olvidó Tomar las pastillas Para la esquizofrenia Encontré Este colgante De plata En tus manos No hay más Que arena Espera Hay una caracola Muy pequeña He oído La voz De la capitana Elton Tan 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 Bestias Tenemos Protogemas Libros Y un componente Extraño Como que A estas melocinas Les encanta Regalar tornillos Y casualmente A mi me encantan Los tornillos Y pues bueno chicos Eso es todo Por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós Lo ¡Suscríbete!